a todos mis compañeros y compañeras las atenciones recibidas a lo largo de todo este tiempo que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a las secretarias, a los trabajadores administrativos y en general a todo el personal del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Gracias a todas y a todos por su apoyo. En este corto tiempo atendimos muchos temas que eran impostergables, urgentes y de máximo interés para el Estado. Fueron jornadas de trabajo en las que siempre antepusimos el interés colectivo por encima de los intereses de partido o de los intereses personales. Gracias a ese compromiso y al estilo de trabajo conjunto, logramos entre otras cosas echar abajo el paquete de impunidad, construir y poner en marcha el sistema estatal anticorrupción y logramos hacer una reforma electoral de alto calado que permite a las y los ciudadanos participar por la vía independiente con más facilidad. Reducimos el financiamiento público de los partidos políticos y homologamos el calendario electoral federal. Mención especial merece un tema fundamental para mí, que hace una semana vio la luz en este pleno. La nueva ley de participación ciudadana es sin duda el instrumento básico de pasar de una parte electiva en donde se centraba la participación ciudadana a pasar a una ciudadanía participativa con una democracia como tal. Con esta ley sentamos las bases para una nueva dinámica en el ejercicio de gobierno y la actividad legislativa y estoy seguro que nos servirá para aprobar temas que requerirán consensos amplios a nivel estatal y a nivel municipal y así profundizar cada vez más el debate público. Muchas gracias a todas y a todos por su apoyo. Estoy seguro que seguiremos coincidiendo en esta tarea por mejorar las condiciones de vida de las y los quintanarroenses. a todas y a todos muchísimas gracias y a los que votaron por un servidor del Distrito 14, muchísimas muchísimas gracias por esa gran oportunidad de dar resultados en esta decimoquinta legislatura. Muchas gracias.